Dungeons difíciles dentro de Magic Legends ¿Vale la pena? Esa fue la pregunta que nos hicieron en stream ayer Y la verdad si, botan objetos únicos Que te permiten mejorar la base Te permiten mejorar artefactos Y te permiten mejorar las cartas Porque además botan más cartas Y muchas más Estos materiales se formen especialmente en este tipo de Dungeons Y en el video que les voy a mostrar después también No este, el que vamos a subir después Les mostramos en qué más eficiente gastar es la base Que el Mana Vault es lo primero por lejos que tienen que subir Cada dos días les va a entregar una cantidad absurda de mana Que la van a poder usar en mejora dentro de la base En poder hacer armas, en poder hacer artefactos Y diferentes objetos dentro de Magic Legends Sin más preámbulos chicos Les dejamos el gameplay de un Dungeon en difícil Que hicimos entre una persona En lo que fue el Quick Match Por así decirlo En la búsqueda rápida Dentro de Magic Legends Está bastante entretenido el juego Además salió un parche hoy día recién Que arregló bastante el problema de los FPS Y de la mala optimización hasta ahora de Magic Todavía no en su totalidad Pero se arregló bastante Y tenemos otra pelea en difícil Vamos a ver Cómo nos va Ahora estamos un poquito más equipados Un poquito Un poquito entre comillas Vino entre comillas Estamos con menes que voy a dar Así que voy a leerla ahí Así que la van a poner dura esto Es interesante jugarlo en difícil Porque te juro que se pone Ridículamente más difícil No sé si Gastaron Era como por 2 HP Por como por 4 HP Y por 4 daños 400% para todo Y obviamente que aparecen monos Mucho más grandes al principio Como legendarios cabales La mitad Hay que darle hasta acá atrás Que es el cuático Le pegué a nadie Le pegué a 16 Cabo O no es que hay escaleta de cosas así Ok La vamos a mover No Mi lustra Vamos a mover Y los movíamos No Y la logramos También es importante matarlo Y hartas cosas Buenas mal Todos tenemos harto baño Qué bueno Así que se ponga más Más duro en difícil Y cambian tanto los drops Como para que en verdad convenga O sea Como un poquitito más de experiencia Sino que Loot que simplemente no están O sea O sea sus pilares necromanticos para disruptar el ritual. Contame. Interesante, gusten a Pilar, eh. Y cualquier mono, obviamente. Nosotros estoy como loco haciendo daño. Me gusta esto. Me gusta esto. Cuando lo tiráis bien, deja la cagación. Ahora que uno lo piensa. Me gusta esto. El oro Pilar está más adelante, eh. Me gusta esto. Me gusta esto. lo que tengo que hacer es continuarte rotando mono hasta que tiene la barra arriba a un enemigo el damage is too big tuvimos ya el nivel, prácticamente con ayer al igual estamos teniendo mal el juego vamos pegando hartos más por golpe hicimos los artefactos y nos tocó un grupo ah él está jalando bro vamos a cantar a la gran mata y 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 ¿Dónde hay Capsided en las caves? Ahí ¡Ey, este Nandayo! ¿Cómo estás? ¡Ay, buen cero! Hoy día voy a la campita, mi amigo Y vuelvo mañana Antes del horario almuerzo Así que mañana tenemos stream de nuevo en la tarde, pero hoy día no Por eso levanté stream temprano Quiero empezar a levantar No sé, empezar a levantarme a las 6 de la mañana Todo listo lo que tengo que hacer en el día Y voy a streamear como de 8 a 12 No sé qué pensáis de eso Que se saco mi nuevo horario de stream Y después la tarde Creo que es bueno por el hecho de que A esa hora en stream hay poca competencia No hay otros streamers A buscar cosas para vender Tomate A ver las cosas más Oh, en verdad Ojalá de 9 a 1 a la tarde En verdad O de 10 Lo posible Señor, ¿te agente la pegas ahora? Oh, tan feliz si se pudiera De hecho, me encantaría poder mandarle a reír ¿Te ha gustado el juego hasta ahora? Uy, me está pegando fuerte este amigo Nosotros ya aprendimos un poquito De ciertas cosas Pero tiene una falta, sí Ahí estamos con un amigo Ese fue el otro Estamos retirados Dale, vamos sin se mueren Si acá se puede respawnar sin problema Ahí me escolí algo Lo reenflamos al hombre No, pero me mató Era esperable, era esperable ¿Lo matamos o sí? ¿Lo respawno al lado? Mira Lo sacrifiqué por el equipo Sacamos hartas cartas ¿Terminamos ahí? ¿Entero de Fuerza y Fighter? No, 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 no No, 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 falta todavía No, no, falta todavía No, no, falta es que falta Arreglaron al Geomancer En el parche que se di día a día Hicieron varios cambios Y siento que anda mucho mejor el juego Arreglaron al Geomancer Arreglaron al Geomancer Si 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 Mira que mucho Es como pegamos entre los dos, bueno, impresionante Ayer, anoche igual, al tercer try lo subí de YouTube, me morí como 40 minutos Estaba con un amigo, o sea, con dos o dos personas, pero se murió el tiro Y después me lo solié, me... ¡Fue a la Whisper! Es difícil Estaba haciendo un Dungeon difícil y me lo terminé soliendo A ver, es que no sé si fue el de los artefactos, lo mató... Al de los Dungeons en... Me quedó contra la Whisper en un Dungeon difícil y fue súper duro Pero no, es que más adelante decidí lanzar más Buffs Uncronix Mira, mira, mira Estado de la Whisper en un Largo Uncronix Agua Dios mío, como pega Por lo menos era él, no yo Entonces igual pegamos harto Yo creo que como a las dos ya estoy terminando el stream Para irme a almorzar y después de almorzar salgo Mira, sacamos caleta de cosas en un dungeon difícil Es ahora, antes de esta correa que se bugeaba No sé si alguien está jugando con rojo ayer Pero se bugeaba y no saltaba Aprende hay un click y salta así o así y pega Enquillón Y ahora sí viene jefazo Let's go ¿Es ahí? Enriched, bien Enriched, bien Oye, estoy una maldita Lo que sea, ¿enviste? ¿Enriched, tengo que sentir la cura Crolando por mi veins? Dejad de la cero, mi amigo El caminador y yo no haré la cura Take you No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no.